Atención, partida en la quinta del Oro del Par, retrasa el 1, Rob, sí, se queda en el último lugar, salta el 5, Pep Tucking, y por la parte externa Ice Rain se le coloca al costado, enseguida está Reno Grande, por dentro Stunning Baby se acomoda en el cuarto puesto, por el centro está el caballo en Flutter, penúltimo el 2, Bourbon Strick, y el 1, Rob, sí, que partió mal, está en el último puesto, domina Ice Rain, el jinete Rosario Montañez lo lleva a la punta en el segundo, Pep Tucking, en el tercero el 7, Reno Grande, cuando pasan en 22-3 el primer cuarto de milla, el número 3, el ejemplar Stunning Baby está en el cuarto, enseguida quedó Bourbon Strick, penúltimo el número 4 en Flutter, y en el último el 1, Rob, sí, sigue dominando Ice Rain, la presión de Pep Tucking por la baranda, Reno Grande los viene cazando desde el tercer puesto, sigue dominando el caballo Ice Rain, pero Pep Tucking trata de esbordarlo por dentro, aunque el caballo tiene algunos tropiezos, y ahora Reno Grande, y el caballo Raf, sí, desde el último viene atropellando por la parte exterior de la cancha, entran en la recta final, Raf, sí, a pesar de la mala partida, ha desplazado, y se viene a liquidar la quinta carrera, el caballo Raf, sí, con Kevin Gómez está solo en la punta, ahora viene avanzando el caballo Bourbon Strick, pero para el segundo lugar, Raf, sí, con Kevin Gómez, los galopó en la quinta carrera del Lutter Park, en el segundo Bourbon Strick, y hay una foto para el tercero, que creo que gana el número 6 Ice Rain.